Tercero, mire, eso no es natural, y nos hacen creer que está, nos dicen, ya estoy viejo, tengo 60 años, ¿quién es viejo? ¿De dónde se inventaron eso? Se empiezan a preguntar y no hay más eso, todo está en la mente, la juventud y la vejez están en el estado, es un estado militar, si nosotros pensamos que somos viejos, fíjense, nuestras células empiezan a trabajar en nuestras células, practiquenlo y dense cuenta, digan, soy joven a cada momento, soy joven a cada momento, y verás lo que pasa, por el tiempo, ¿cómo se van a sentir y cómo se van a sentir? Son los mejores años, ¿sí? Sí, en mi tierra somos mejores años y 60 años, ¿no es? No es para que, claro, los mejores años y 60 años, ¿no es? Sí, sí, las células obedecen a lo que la mente ordena, ¿sí? Sí, y no usar el poder de la mente en contra de nosotros y en contra de otros, siempre a favor de la vida, la mujer, qué moralidad, ¿sí? Bueno, preguntas, comentarios al respecto, porque quiero que aparte, este, bueno, entramos a la cuenta. No, pues, sinceramente yo le agradezco mucho este tema que está hablando, porque realmente es muy interesante y a la vez, muy poca gente lo conoce, ¿sí? Sí, entonces, realmente yo tengo años, pero muchísimos años, se puede decir que desde miña yo nací con esta intuición de seguir todo lo positivo, el planeta, cosas así, cosas que me han reivindicado el mundo, ajá, porque la gente desconoce lo que somos y a lo que no es el mundo. Entonces, lo que usted está diciendo ahorita, pues, yo lo siento como maravilloso, porque realmente es un momento de abrir conciencia subiátilmente de que estamos en un momento trascendente, o sea, que va a trascender el planeta, ¿sí? Este, completamente con todo y la humanidad, ¿sí? Estamos pasando de generación a dimensión y vamos ahorita a un salto cuántico que realmente la gente lo desconoce, pues, sí, somos multidimensionales, estamos pasando por una visión planetaria, ósmica, entonces, esto no es de burro, es porque la gente realmente investigue y conozca nuestros orígenes, pero nuestros orígenes ósmicos. Así es, de acuerdo. Entonces, yo le agradezco mucho que toquen estos temas, porque realmente es fabuloso. Les da muchas gracias. ¿Alguien más está en un comentario que quiere publicar? Gracias.